La bandera solo es un símbolo, lo adoramos a la bandera, no glorificamos la bandera, pero sí respetamos lo que representa, porque esta bandera representa la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por eso lo respeto, lo respetamos. La bandera es la bandera de la Escuela de Cadetes del territorio oeste de Sudamérica y vamos a poner el nombre de esta nueva sesión y esta cinta con el nombre de la sesión va a quedar en esta bandera durante los dos años de sus estudios, de su capacitación, de su entrenamiento, de su crecimiento. Y les desafío cuando ven esta bandera, pensad en su llamado, en la Trinidad que está guiándoles a ustedes y en esta noche en la gente que han reunido para apoyarse. Gracias. 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 sesión discípulos de la cruz, hoy día están uniéndose con otros cadetes representando los 124 países en el mundo en los cuales sirve el ejército de salvación. En esta misma bandera vemos, como ya dije, los colores de la Trinidad, pero también al ver estos colores pensamos en la misión que tenemos. Y hoy día pensé en las palabras de nuestra general Alinda Bond cuando dice, somos un ejército, somos un ejército con una misión y con un mensaje. Les invito a ponerse de pie como símbolo de su apoyo en oración a estos cohetes. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.